de la Comisión de Desarrollo de Uruguay y Aguas Públicas, ubicado en el presidente de la Comisión de Desarrollo de Uruguay y Aguas Públicas. Adelante, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la sesión número 78 de la Comisión de Desarrollo de Uruguay y Aguas Públicas. Vamos a... Para el primer punto, ¿qué es esta asistencia y verificación de cósmica? Gustavo, ¿qué es la asistencia y verificación de cósmica? Presente. Héctor Hugo, Raúl Hernández. Presente. Rosadiana Reynoso, Valera. Presente. Francisco Javier Hernández Fernández. Presente. Alrededor de Medellín Míñez. Claro. Enrique Alejandro González. Presente. Francisco Javier Ramírez Fernández. Presente. Ana Maírez Mercado. Presente. Estamos en 19 de novena. Presente. Muy bien, pues. Muchas gracias. Sí, gracias. Nos vamos al último número dos, aprobación de la presentación. Buenos días, todos pueden estar ahí con una copia del orden. Sí, claro. Si están a favor, le aprobó algo, le expresa algo con todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el punto número tres, bienvenido. Nada más decirles que pues agradecemos mucho que hayan venido a esta sesión, ya que creemos este punto que vamos a tratar, es un punto de suma importancia y de gran determinación para el municipio. Entonces, pues, sin más preálogo, todo el punto número cuatro, en el que nada más quiero hacer atención antes de entrar en el punto, que es un tema que hemos estado tratando durante mucho tiempo, que no es un tema nuevo, pero que, sin embargo, es importante que lo sigamos analizando, hagamos un buen discernimiento de lo que se está tratando y podamos llegar a un buen acuerdo. Bueno, la intención de la reunión de esta comisión y de crear este punto aquí es complementar la información y hacerles una propuesta para antes de que tomemos una determinación. Si bien tenemos aquí el cívico municipal, como invitado a la comisión realizada, para que nos haga de manera así más generalizada la información que quizás no conocemos o las dudas que haya en relación al asunto. Entonces, bueno, el punto dice, ha sido relacionado con el descrito emitido por el ciudadano de la ciudadano, donde solicite la autorización para realizar las preguntas por motivo de las afectaciones realizadas por la construcción del servicio de Santiago, Juan Pablo Segundo en esta ciudadano de Parcetano. Les recuerdo que, bueno, esta propuesta surge a partir de la solicitud de las preguntas y que nosotros vemos que se encuentra ya relacionado a un proyecto de una escuela y algunos, este, pues algunos movimientos más, junto con la pregunta. Si no, no es nada más la pregunta. Entonces, si tiene nadie, le escuchamos al cívico que nos platique cómo va el asunto. Gracias, gracias por la invitación. Pues comentamos, ya hemos comentado en todas las reuniones, pero atrasando ya para tomar la determinación, por ahí se les entregó una quinta técnica en la semana de la sesión, donde cada quien tiene la información de una manera concreta y racional. Pero, yo sí quiero hacer atención, debido a un escrito que salió el fin de semana, que primero me buscó Gustavo, no estaba yo aquí en la ciudad, le dije que iba manejando, después de una persona llamada, estaba... Entonces, en ese escrito hay muchos errores, que salió esta realidad, y yo quisiera empezar con esta parte. Si ustedes recuerdan, el 15 de junio hubo una reunión donde el presidente incluso les habló a Cácero Madera, lo que quiero estar aquí, donde estuvieron presentes personal de la sede y personal de la escuela, en este caso el director Gregorio, de Mochita, y la parte de los empresarios, donde se platicó, se hizo el acuerdo, se dieron los puntos de acuerdo de lo que se requería, y yo me gustaría hacer una mención para que lo sepan, porque que igual, a lo mejor, creo que todos deberían tener esta hoja, donde todos están firmados, no nos ha sido locura, de vivir donde se fue, pero bueno, incluso también todo el dominio no agradece. Y dicen los recuerdos en esa ocasión, a proporcionar a la Secretaría de Educación un terreno de 12.000 metros cuadrados aproximadamente, dentro de un radio de 1.5 kilómetros de donde se ubica la escuela técnica que recuerden que nos entendieron actualmente, así como la construcción de una escuela conforme a lineamientos que marca integral. B. El municipio adquiere el compromiso de estructurar el terreno que se hace referencia en el inciso anterior, en favor del gobierno del Estado a título gratuito, y que será destinado a la Secretaría de Educación, así como transmitir los derechos de construcción de la escuela conforme se estiró al punto anterior. B. Y aquí en este punto, si es bueno mencionar, y que lo sepan ustedes, no le vamos a dar el terreno a la Secretaría de Educación, se va a hacer un promulgado. Eso se planteó con ellos, lo aceptaron, dijeron nosotros como promulgada de tenencia. Entonces, no quitaríamos ese terreno del patrimonio del municipio, ya se establecerían los tiempos y términos del promulgado. B. El municipio realizará preguntas con los empresarios de nombre de Camp Guillermo, del ente de Pabla y socios para cubrir los adeudos que se tienen por la aplicación de sus propiedades en la construcción de la obra denominada circuito interior, su sortea con Pablo II, servicios de inversión pendientes, excedentes de terrenos o donaciones, anticipadas y el segundo evento, pregunta de una versión del polígono donde se encuentra custodia de la Escuela Técnica y Construcuaria a cambio de la construcción de la escuela referida en el inciso anterior, proporcionada personalmente a este tema de los cuadrados o alguna otra alternativa similar. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque quienes estuvimos ahí, estuvimos todos de acuerdo y se firmó. Entonces, quiere decir que lo que ahora se está pretendiendo por parte del director de la escuela y con los padres de familia, que están alarmados, que se los van a quitar y bueno. Entonces, aclarar bien cuál es el punto y cuáles son los acuerdos que tú también estuvimos de acuerdo. Y él firmó, ¿sí? De hecho, en esa reunión se decía, a él una pregunta y a uno, ¿no? O sea, todo bien. Fue de nosotros, pues lo que se iba a hacer por parte, pero yo nada más quería mencionar que este escrito, que se hizo en la reunión el 15 de junio, se llegaron algunos acuerdos. Como propósito pasar el tiempo, de hecho, autorizamos también aquí que hicieran la mecánica de suelos. Se hizo por parte de la Secretaría de Educación, vieron que era por el terreno. En la ficha técnica les acompaño de una abalú, pero no de una abalú, de una abalú, de una límita de protección civil, donde mencionan que con la escuela, la verdad, pues es casi casi inalitable. Entonces, esa fue la opción de buscar la opción de que los empresarios hicieran la otra escuela. A lo largo de esto, nosotros, el presidente, y nosotros fuimos con el maestro Bayón, y él nos decía, bueno, si se avienta, vamos a empezar la escuela, adelante. No le veo problema si ya tiene un terreno o no, preguntamos. Se preguntó, se consultó y ya nos entramos, ¿sí? Entonces, yo aquí les presento, en forma resumida, los metros de un edificio, que son 31.095 metros cuadrados. ¿Cuál es la excepción? Esa es la superficie que tiene ahorita de la agrega. ¿31095? De esos 31095, la administración pasada le preguntó 2.500 metros cuadrados, ¿sí? Y restan 28.595 metros. ¿28.595? De esos 28.595, haríamos la permuta por lo que se les aplicó el circuito, que son 12.040.94 metros cuadrados. Y en un acuerdo de implemento que se hizo cuando salvo al presidente, el presidente Navarro, se le reconoció que se les tenía una deuda de 5.200 metros. Si a los 28 le regamos los 12.040, y los 5.200 quedan en un total de los 12.354 metros. ¿Y los 5.200? ¿5.200 son de las naciones participadas? ¿Qué fue el tribunal? ¿Qué fue el pozo? ¿Qué fue el pozo? La escuelita y bueno. Entonces, si no tienes un experiente monaparo, yo también ya lo puedo decir. Todo, todo. Pero los 2.500 ya les habíamos dado ya una. ¿2.500? ¿2.500? O sea, tú dices que el circuito les afectaba 12.040. 12.040. ¿Sí? Pero ya les habíamos dado 2.000. ¿Quieres aquí en la otra? No. Esos 2.500 fue por el terreno. Esos 2.500 se preguntaron por los terrenos que estaban quedados en la Comuní. Ah, eso. Entonces, ¿cuál hace parada? Sí. Entonces, en total les daban 12.040 más 5.200 de naciones participadas. ¿Y qué hacen un total? Son 17.240.94. Eso es la de hoy. Y esto es lo que les pagaríamos. ¿A valores iguales? ¿Metro por metro? ¿Metro por metro? No. 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 Ok. Bueno, es que vamos a hacer un total de 4.000. Bueno, es que aquí restan 11.354 metros cuadrados. Eso es lo que sobra del 38. Sí, de los 28. ¿Nos significa qué? 11.354. Si nos fuéramos metros por metros, si queramos, ¿sabes qué? A mí dame 12.000 metros. 12.000 metros por esto. Pero les dimos, dame, dame los 12.000 metros y la construcción por los 11.354. Y tienes una escuela nueva, instalaciones nuevas, y vas a tener una escuela cerca del CECITEC que, el maestro yo nos decía, que minera es que esté en primaria, secular y prepa juntos. O sea, en la misma zona, ¿sí? Entonces, los 12.354... Entonces, ¿quién quedaría en el nombre del municipio? Sí. O sea, de más gente siquiera. Entonces, ¿sí es metro? Esos son 11.000, ¿sí? Los preguntamos nosotros a la familia, a la red, y ellos nos van a dar 12.000 metros más una escuela. Y nos funciona. ¿Es el municipio de los 28.754? ¿Cuál área nos va a construir la escuela, ¿no? Son 12.000. Esos 12.000 metros. Más una escuela. Esos 12.000 metros equivalen... Perdón, los 11.000 metros de acá equivalen a 34.979. Y lo que ellos van a dar equivale a 41.370.000, que son 23.370.000, más 18 millones de la escuela. Para la recusión de la escuela. Aparte, también se van a encargar la identidad. Sí. Es que ellos lo tienen que hacer a reflexionar. Pero 18 millones sí quedaría como base. En una escuela de no menos de 18. O sea, si le dices ponerle un valor... La otra vez era el año que tuvimos... No, pues es que a lo que nos digan y según lo que nos digan las petreos. O sea, sí se pondría un valor base. No menos de 18. También eso es otra cosa que sepan. En un principio, cuando se acrimió esto, dijo la Secretaría de Educación. De acuerdo, nada más yo tengo la escuela y los muerdo. El costo que nos mandaron, que yo lo tengo aquí también, son 27 millones. Entonces, dijimos a los señores, ¿dónde entramos? O sea, si vas a poner sus costos, aquí estamos. Si vas a poner sus costos, eran 27 millones. Entonces, ¿dónde entramos? Entonces, ¿dónde está el 0? También. ¿Dónde está el 0? Entonces, ¿dónde está el 0? Ahí fue donde se hacen otras reuniones y donde dice... Yo les pregunto, ¿ustedes qué necesitan para que después empiece a realizarse? Y empiece a dar el terreno y eso se tenga un precio, seis meses. Se le puso, se empieza a hacer todo. Y si yo no pongo que el terreno me lo des, a mí dame un... Como dado, ¿dónde está el 0 para el 0? Entonces, yo... ¿Cómo da la Secretaría de Educación? Como dado, pues, no quitas el patrimonio del municipio. Ese patrimonio puede llegar a las autoridades del municipio. Y el final, ¿dónde está el municipio? Entonces, esa es la parte... ¿El terreno de esos 10 de ellos o tienen ya algún contrato o algo? Porque inicialmente no era dueño de ellos. No, había una tercera persona. Ya hay... Ya hay un contrato legalmente, este... El estado, de hecho, de organización por parte de la dueña del terreno, que es... Rosa, no había una mujer, Rosa, si no lo recuerdan. No, la mamá también. No, la mamá también. Y la mamá de esos 10 de ellos están más arriba. De la vez, a los hermanos tienen todo, todo es asombroso. Ella, ella es la esposa de... Es de González, si se acudió su mujer. Es que se escriben aquí por... Por esparse ahí, por... Oseguí González, la esposa de... Con la Rosa, con la Rosa. Ya tienen ellos un contrato, de hecho, la mitad un congelo de... ¿Con él? Sí. Hay penalizaciones tanto para los empresarios como para ellos. En el caso de... Este, otra pregunta que tengo yo. En el caso de que... Oye, su terreno, nosotros no estamos en el conjunto de... No. 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 No, 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 no. Porque ahí lo vimos en el proyecto de la escuela y la de desarrollo, ellos tienen sus tareas frente, perdón, sus tareas de donación a parte. ¿Cuánto? De esos tareas como parte de las tareas de donación a la escuela. A la hora de fraccionar no les da una estructura de donación en nada. Ellos tienen ya... Entonces, de los 11, 354 que quedan de saldo, nos van a dar los 12. Van a la escuela. ¿Quién es el valor de los 12? ¿Está meternos? ¿Es que nos quita más valor o que se lee? Ahí está. El valor de los 12 son 23.370.000 pesos. ¿Cuánto son las cuáles? Más 18 millones de las cuáles. ¿Cuánto por ciento de los cuáles? ¿Cuáles de nosotros los cuáles están? 34.970.000. ¿18? Entonces, ¿son 41 por 30? Son 7. El ayuntamiento tiene 9 de 7 millones de pesos. ¿Tú tienes información de que está en el trabajo? En el término de esto, ¿no? ¿Cuánto es eso? Bueno, no, yo no tengo la información, pero quiero pensar que van a hacer un otro ahí. ¿Un desarrollo educacional? No comercial. ¿Un desarrollo comercial? ¿Un desarrollo comercial? ¿Cuánto es lo que yo digo? ¿Un desarrollo comercial? Bueno, no se lo puedo preguntar. ¿Un desarrollo comercial? ¿Un desarrollo comercial? ¿Es que no? ¿Y ahí está hablando de comercial? ¿Porque a esta rosa le dieron? ¿Le dieron? No, 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 no. ¿No lo tienes que ver? ¿Alguna? 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 Si, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde está? 3702. ¿Dónde está quién? De la Austerrara de Oro, porque está sin parizataría, ¿en la University? ¿Allá? en donde va a ser fuera de hecho está pegado a lo que es de lo que está mencionado de este y en de siempre cuando salimos de la comisión de Estepa estaba la regidora Susana Araceli, Gustavo Alfredo, yo hablamos con Paco y yo por lo mismo puede ser que según si van a dejar unir los papás y todo lo que dice Paco que hagamos cada uno que yo adquire un oficio a invitar a los padres de familia pero no a todos, a los de la mesa directiva o sea, nos explicó una representación un maestro y el director el gobierno de Catatitlán y la Secretaría de Educación y ahí se va a saber si de verdad están en contra o sea, nos dio un buen consejo y que él venía de la Secretaría de Educación Pública e Informativa ajá pero también la anécdice una consulta presentada a los millones que hemos estado teniendo una secretaria de la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría que nos dijeron que yo veo la planta y que ya vean un reivindicado y socializado si ahorita te está rotando esa nota la que te la acabas como pediogiar no se nota es que esa nota viene a favor y ahí viene a favor oye por los datos que traen que haya sido entonces alguien no está cumpliendo esa nota el acuerdo final es el acuerdo del ayuntamiento o sea esto es un avance importante pero también los regidores lo hemos decidido o sea vamos a comprometer esa nota parte final pero si de entrada los involucrados no están cumpliendo pero o sea que ahí está o sea que ahí la Secretaría de Educación está caliente socialmente ni los subo ayuntamiento no ni los subo claro aquí la procedencia de empezar nosotros como gobierno es que es lo que puede pasar que no se haga o que no se hace y si sabes que así bueno bueno de la nota siguiendo el título lo que voy a llevar a la mano es que lo porqué es más que no se puede que le van a demandar ah si la deuda pero ya se puede por la escuela no ya el ayuntamiento ya les en caso de que no que no se pueda realizar esta escuela pues a ver con qué le pago y ya se puede hacer pues que lleven a cabo ahora todo este movimiento que estamos haciendo lo que hay con la contra hoy o sea con la con con los periodos superior aquí ya te cuentas cómo va a quedar mira yo hace cuando empezamos a tocar el tema que fue hace prácticamente desde que empezaron la administración yo me llevé el tema este de los adultos el tema de la boca de la manera y el tema de los padres de los padres con el auditor como los señores sabían esa vez este le plantee dice la clave para que tú no tengas observación es que si tú estás haciendo y negociando le estás dando las preguntas y no es mayor el beneficio que tiene el ayuntamiento y si no hay ningún problema si tú demuestras que el ayuntamiento está generando un ahorro como es este una ganancia no es que no no piensas de los dos porque si no se prestaría que haces un ahorro estás haciendo un ahorro una zapa porque tú das el terreno contra el que te dan si o sea tú das un $11,000 a tal precio y te regresan los $11,000 a tal precio y no superan los precios de los terrenos no es que ganes más bien no pierdes tanto yo tengo nada nada más hacer un comentario yo creo que sí independientemente de la cuestión legal técnica y administrativa igual eso se puede mostrar de entrada de igualdad te va a decir por escrito algo así ellos pueden dar su opinión y hasta ahí pero en esta parte yo creo que sí es importante o más importante la reacción que pueda haber nosotros podemos estar convencidos de que es algo bueno para la educación pública y podemos aprobarlo pero si la gente no está convencida no depende de que también está obligada a entenderlo si no se lo explicas yo creo que si se va a complicar en nuestra situación yo estoy consciente de que lo peor que puedes hacer es no hacer nada porque vas a dejar un problema a la administración a la técnica lo que le debes a los atletes lo que tienes que cubrir va a seguir ahí y aparte ya va a ser de otros términos porque ellos van a decir ¿sabes qué? pues sería esta opción si no te pareció entonces ya voy a estrictamente lo que pueda legalmente demostrar ellos dan números de que el ayuntamiento yo decía que no sé no es que que gane sino más bien ahorras porque ese dinero nunca va a estar dentro de la de las arcas del municipio sin embargo en esta lógica de cuánto vale allá cuánto vale acá y cuánto te salvo debiendo yo si hay un ahorro cuando menos en los números pero eso la gente insisto en general la idea que se está manejando es que el municipio va a dar un terreno que vale mucho por un terreno que vale poco esa es la idea que se está manejando no no un dinero que por la nota de los siete días en general la idea que se tiene es esa y ahí es lo que dice Alejandro alguien lo está haciendo alguien lo está manejando así si tú le platicas a alguien oye que te parecería el municipio tiene una obligación como particular que tiene que subsanar que es por X cantidad aparte el municipio tiene un terreno donde ahorita hay una escuela que está en en cuestión de infraestructura está muy mal la escuela es poco operativa incluso con dictantes de protección civil a lo mejor debía de estar cerrando clases en esos salones y un particular te va a hacer una escuela nueva con menos terreno porque ellos están contando la totalidad del terreno no nada más donde está la zona los salones dan un dato por ahí en esa nota de acá son 28 y allá van a ser 15 15 mil metros contra 28 mil esa idea es la que ya está permeando y y ahí es donde hay que tenerse cuidado yo lo que veo es que no se hizo ningún trabajo de socialización pero se los dijo a John este el terreno es del ayuntamiento y el presidente lo puede quitar y se lo dijo hoy y usted también y otra cosa es lo que está pasando se tiene la misma impresión por parte de los interesados aunque no se cambia la escuela se tiene la misma impresión que se tenía hace tres años hace seis cuando Cecilia en la administración de Cecilia también tuvo por ahí intentos para ponerse el terreno como que se tiene la misma idea desde hace entonces no se ha hecho un trabajo de informar a los que pudieran estar interesados y eso va a generar muchos problemas al final de cuentas es cierto el terreno es del municipio y el municipio puede disponer para lo que le contenga pero la gente no está conforme va a estar bien siendo realistas yo tomé la foto cuando empezó la organización cuando empezamos por ese tema y tomé la foto un año después quizás exactamente y no o sea por el paso a nuestra casa de este sin uso ahí puede pasar lo que había pasado en algunas acciones del gobierno en la administración pasada se debía renovar la central camionera y estarán estaremos de acuerdo pero ahorita es sin operar como central camionera y como central de abajo sino central administrativa no cumple con las características había un proyecto para renovarla acondicionarla a las necesidades de una central hacer una unidad administrativa era un proyecto para mi justo bueno checando obviamente cuestiones técnicas y negales al final de cuentas no se hizo nada y tenemos la misma central con más más líquida más deteriorada con mayor gasto de suministro y exactamente si ya se puso un blog si en ese momento si haya sacado todo el proyecto a lo mejor ahorita esa zona estaría no nada más la ciudad sino la zona la pulvalidad y no salió adelante ahí es un claro ejemplo de que lo peor que se puede hacer es no hacer nada en ese tipo de situaciones pero acá hay un factor que es más importante el factor social que no está convencido de que sea algo bueno y yo creo que es porque no se ha hecho un trabajo de socialización ¿cuál es la situación al contrario? estaba leyendo ahorita la nota no la había leído pero claramente es es asunto del director y los maestros y yo creo que como bien dice el senador es más problema la Secretaría de Educación porque no hubo un compromiso para socializar el tema con los maestros quien más que su autoridad nos pretende que independen en ellos directamente de solucionar esa bronca y pienso que pues como alistamiento y también los atletes tenemos que hacer los atletas los supuestos que ya han tenido trabajando nosotros no regresamos otra vez a ver yo creo que a todos nos queda claro que la información está clara aquí el problema sería nomás la socialización que no está concreta que no está clara que no sabemos si realmente hubo o que lo que nos refleja es que no lo hubo o si la vida es contraria no a favor así entiendo yo entonces la propuesta que nos hacía el presidente hace un momento no nos pudiera dejar entrar eso o sea tener nosotros una reunión con una mesa el bien el bien el personal no suena a nadie bueno irá a otro equipo o sea sí pero punto número uno se les debe los atletes y se puede acreditar que se les debe sí claro eso está gracias a la reconoción por la decisión pasada hay un acuerdo que el método no sé todas las aplicaciones el municipio tiene la intención de pagar en un terreno que ellos tienen interés comercial porque quiere decir las cosas como son porque ellos desarrollaron la zona y también el justo derecho es decir que ellos desarrollaron esa zona entonces el municipio lo va a pagar en un terreno que el municipio tiene inutilizado y que no tiene utilidad social que la verdad punto número uno pero doctor nada más un paréntesis ahí si tú lees el acuerdo cuando tuvimos el trabajo ellos solicitaban que se les regresaran los mismos terrenos que ellos tenían eran de ellos o sea no fue motivo de que no estaba en la casa no, desde el hospital o sea ellos lo solicitaban es que lo vamos también ya teniendo en planos y proyectos que el municipio de cuentas es es o terreno o sea seamos al ver o seamos aquí el asunto es de que nosotros lo podríamos entender y podríamos tener los instrumentos para probar el problema es si la percepción de la gente de un terreno explícito se lo va a hacer la percepción de los maestros y según se leen la nota es porque quieren seguir haciendo negocio con esa escuela que antes nadie estaba ahora entre vacas y ahora que ya negocio ya se quieren a la escuela como contrarrestarlo y la otra ¿cómo plantearlo todo? yo no te preocupas de la reunión pasada están inaugurados o sea ya él no quería llegar más a la profesora buscada la reunión de datos pero ¿cómo gastar un crecimiento? o sea ¿cómo estaría el acuerdo de tratamiento? porque aquí involucra el compromiso de la Secretaría de Educación República de ICE el compromiso de los empresarios de construir la escuela el cambio que son más que son 7 millones son 7 millones de superávit de la escuela y se me hace que haya casi casi mi papá no la llega o sea es que ya había como que separaron los casos ellos y en qué momento barrio el tiempo estábamos yo creo que si me llegas a avanzar en el instrumento político o sea ¿por qué? ¿por qué? por la defensa si no es que ha sido así ¿por qué? ¿por qué? ¿con eso? ¿con eso? ¿con dictamen en el acuerdo yo también o algo que esté plasmado está también en un documento en donde así como nos explicas ya queda plasmada toda esa asociación de hechos y de datos ya preparados como para que sirva participando para los siguientes años ¿en qué nos fundamentamos para tomar esas decisiones y en base a esa asociación de hechos también y generar los acuerdos de cada año yo tengo preparado por 1, 2, 3, 4, 5 puntos en patacón de narco o sea como nos quedaría el dictamen o sea es cuartizado ya está o sea y lo desgloso pero cuando se consigue terreno cerca de la prepa CICIPE o con lo que yo en la Secretaría de Educación Pública a través del patacón de narco se pregunta el restante de terreno que son 254 por los 12.000 metros cuadrados que se encuentran disponibles los 12.000 metros cuadrados se dan en concesión a la Secretaría de Educación Pública para que se utilice en la construcción de la escuela nueva por parte del municipio de patina en el periodo de 6 meses y luego se tendría que obligar a alguna empresa o algo legalmente a construirla ¿no? si de hecho ya está en ese mismo lugar la empresa también ya estuvo ya estuvo se preguntan 5.200 metros del municipio a la familia de Tabarro por donaciones satisfadas de terreno donde se encuentran el polígono de la Secretaría de Educación Pública 1-31 a nombre del municipio con el acuerdo de el permiso de la meta se preguntan 12.040.94 metros del municipio de la familia de Andrete por la construcción del circuito interior de la ciudad por 2 segundos del terreno donde se encuentra el polígono de la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de Educación Pública son los puntos que hay que desglosando para que el dictamen quedara claro y que estuviera todo amarrado y no dejar algún asunto moral y aún así para el taller de trabajo de la Secretaría yo esto no lo recluse el tiro no está nada fácil para la recepción de la gente es entregar un público en particular ¿cómo revertir pero si los maestros y el director están convencidos de la comunidad de la cooperativa ayuda mucho el problema es que alguien no está en el sector porque aquí ellos son los que o prenden o apaguen en el sector entonces ¿qué les parece esa propuesta de hacer una mesa de trabajo con ellos? dispensado dispensado yo creo que sería la cual lo tomamos en el sector yo creo que no tengo parte de ese asunto que pasaría si no se hace esta operación nos seguiría así y ya nosotros determinaríamos si el resto de los metros ¿qué tendrías que hacer? con los pendientes una negociación nada o pagales lo que les de eso 32 millones no suena peor claro para nosotros es como se tiene que manejar la idea porque también hay que entender los que están interesados en que no se cambie la escuela es por la escuela no es la parte general de las obligaciones que tiene el municipio a ellos les interesa eso a ver esta es mi escuela o es mi terreno y lo vas a cambiar por uno más barato en la villa vas a sacar de aquí un estado 30 años por herida y cosas de esas por un terreno allá de menor tamaño más retirado y este se lo vas a dar a un particular exacto y insisto la gente no está obligada a entender esta parte de la obligación que tiene el municipio entonces tú lea si quieres convencer a la gente es que es bueno para el municipio pues sí pero es malo para mí según la interesa sí pero ni siquiera lo va a dar primero tienes que sacar el hecho es que no hay el foro de lo nuestro y después de eso salió a la población me queda claro hay un argumento o sea que hay terreno y la habitación de la zona ya no es por una escuela secundaria lo que vaya o sea la zona ya cambió porque es otra o sea ya no se ocurre el terreno ahí la invasión de la ciudad y que si tú le cambias de vocación a la secundaria vaya a donar esa cosa para bien entonces eso habría que convencer a la gente pero el primer paso es apagar el forjito que traes aquí que los hagan de los maestros ese es el primer paso pero ahí mucho influye la autoridad regional y la autoridad central en esa mesa de trabajo habría que analizar quién es el que le está metiendo fuego además de acuerdo recuerden que hay elecciones y a veces hay candidatos que buscan bandeas de decir que no se puede salir pero alguien está buscando una bandea entonces la propuesta de la ANS de prueba yo ahorita mismo la saco si tú quieres mando los oficios pero si quiero que lo firmes todo entonces estamos en una parte es que también yo les voy a decir algo se han arreglado todos los asuntos que los alberten vean todos los tiempos de la ANS de la ANS de la ANS de la ANS estemos todos y sentar a todos los asuntos con un chiquito padres de la ANS padres de la ANS para que lo puedan a todos a todos para que vean que necesitas pero voy a poner el trabajo porque no es lo que muchos te están viendo en casa los chiquitos en principio no es suficiente el tema pero yo preguntaría a todos los sectores para nosotros te lo digo a buscar ¿cómo? para mandar la nota de lo que pasó en los 7 días pero tienen que involucrarse con el área que representa la ANS sin problemas que la gente puede hacer una persona no es que no se va a mentir no es que no se va a mentir tiene que involucrarse porque es lo que es es que también es que también es que también hay que entender que no tiene 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 que ver la Secretaría de Dirección ahí se puede lavarla no es muy fácil la gente es muy importante la boca del porque usamos con los padres titulares y también lo mencionaron en esa realidad si pero el municipio quiere pagar el terreno que la concesión se va a hacer el terreno ¿verdad que se la va a más fácil ¿qué quieres? dame la escuela dame la otra palabra ¿a qué te lo quiere? yo me quedo en la escuela pues abrazo pronto entonces yo me quedo en el boquín ¿verdad? ¿verdad? yo no le doy mucho respaldo porque hay que ver porque si si estuvieran interesados ya hubieran hecho algún trabajo ahorita lo único que han hecho es pagar creo una inversión que tenían programada para la segunda no la han hecho de hecho no la han hecho es lo único que han hecho hasta ahorita pero no han ni siquiera explicaron por qué y la gente le dio la expresión de que no le quieren meter de dinero a la Secretaría porque lo van a cambiar y es que tienen razón también debe de empujar y de despartar y el presidente tiene que entrarle como ya le dijimos con las autoridades regionales de la Secretaría entiéndase la vinculada de la ley ¿verdad? ¿no le corresponde? si te preguntan y dicen no sé o no me interesa este acuerdo se hizo se platicó con Mochita con la CED antes de tener el terreno que este acuerdo que este acuerdo se hizo antes de tener el terreno de los cumplimentos y aquí estaban diciendo que se necesitaba el terreno se trabajó por parte de ellos se hizo la CED está firmado por la entregada y por todos y por la Secretaría por la Secretaría de Educación Pedro Javier Villasino Salazar Oscar Daniel Orozco Núñez María Concepción Franco Lucio José Alfredo Ramírez Sinoré Mario Dulán García Gregorio Llan Solvera Víctor Manuel Sandoval Aranda y por los particulares Carlos Guillermo Andrés de Barra Lauro Barra Navarro Oscar Navarro Gómez Maripo de Alejandro y Emiliano Radés que tampoco yo no había que venir en la parte esta de se que me empezó a una discusión por un medio que al final de cuentas ellos lo que buscan es generar yo no me preocuparía también lo que me preocupa más la reacción lo que da la gente y lo que puede provocar digo si tú quieres aclararse lo que decías al principio que hay algunas inconsistencias en la información que están dando entonces van a decir a ustedes que eso es lo que me dijeron por eso te presento a ti para que imagínate y ya entras en una cosa que no te deja resultados entrar en una discusión en un debate con un medio de comunicación yo creo que no es lo más conveniente sino más simple y sencillamente se da el comunicado por las condiciones y no y más para la necesidad los invitas pero si yo creo que es muy importante el primer paso o sea que no que malosamente no se tome la mano hay una de está reconocido públicamente es público se tiene que pagar el municipio pretende pagar con esto si pero ahí está la ETA ah pero la ETA se va a ir a una escuela nueva con mejores condiciones en un terreno más aportuado oye pero no es más chico ah pero es que con inversión no se paga en permanente o sea esa personalización es ampliada también hay que buscar la forma de entender cuál es el ritmo el ritmo mayor y el ritmo menor aquí la obligación de la administración pública municipal va más allá de lo que se juega lo único o sea están los intereses a ver que está metido aquí el desarrollo de esa zona con una una realidad principal que trajo buenos resultados para para la movilidad en el desarrollo de cuesta zona está la ventaja que tiene en su momento haber podido disponer de un terreno para un hospital regional para un hospital para un hospital para un hospital para un hospital esos son los intereses que tiene que proteger el ejercicio y eso obviamente te implicó obligaciones que tienes que cumplir no únicamente de tener una escuela es que tiene que proteger más su partir presente que el presidente de comunicación social que lo que ya regresó para los otros o sea se tiene que proteger de incluso antes de la aprobación el partido de la asociación por una estrategia bien clara con todos esos puntos de todos esos puntos aquí tenemos como para la gente que vas a quitar la escuela esa va a darse un partiturado eso es lo que percibe que vas a dar 48 mil pesos en metros caros por dos por dos en metros baratos y la gente que le estoy usando la asociación de esa manera no más exactamente te digo la otra cosa es que ya no la otra cosa está claro que ya no ¿verdad? y creo que hay alguien más que puede ver la verdad la verdad la verdad la verdad pues ya que te estaré en el instrumento político en la reunión computadora entonces por favor nada más Susy que quede que aquí llegamos a la determinación esta es la reunión con los padres de familia que todos los regidores de esta comisión estamos de acuerdo con todos los resultados ¿se acuerda si puede analizar el punto que se llevará a cabo una sesión con padres en ese campo lo que recuerdo padres de familia secretaria de educación municipal y regional y estatal yo ahorita me acuerdo de la círcula ya también si no vendría él ¿qué otra opción tomaríamos? porque debe ser que sí también y después mejor alguien de su realmente buen nivel podría ser los coordinadores ellos lo tienen bien fácil para lavarse las manos no es obligación igual la reunión se hace igual yo te echo la mano estoy haciendo el favor de aceptar las acciones yo tengo mis dudas que la aceptan de hecho de hecho los tres años el primero en el acuerdo era de que íbamos estructurar nosotros y me dijeron ¿sabes qué? si se te complica en un dato no hay dos horas ya lo vamos ¿cómo después se me van a a buscar yo te ayudo con su rechazo gracias 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 Gracias.